El Zoológico Guadalajara recientemente cumplió sus primeros 25 años funcionando como centro de recreación y cultura para toda la familia. Más de 100 especies nuevas y 22 hectáreas son parte de las cifras que evidencian el crecimiento del zoológico. 317 especies y 3.200 animales. Esa es la colección que tenemos actualmente. Iniciamos en el año 88, si no mal recuerdo, con 210 especies y teníamos 1.800 animales. Hemos crecido muy importantemente y eso también porque hemos adicionado a las 28 hectáreas con las que iniciamos otras más que suman 50 en total. La mayor cantidad de animales que habitan en el zoológico Guadalajara corresponde a un intercambio de especies entre otros zoológicos y criaderos oficiales. Y por extraño que parezca, este zoológico no cuenta con subsidios gubernamentales, sino que opera con un presupuesto anual de 115 millones de pesos provenientes de la iniciativa privada. Totalmente autosuficiente y para nosotros también es uno de los objetivos que tenemos, puesto que el zoológico, aunque es del Ayuntamiento de la Ciudad, es administrado con necesidad privada y es un administrado con ese objetivo en mente, no depender en absoluto de ningún subsidio. De esa manera estamos evitando que el gobierno erogue en la conservación de esta unidad. Entonces, dependemos sinceramente de los atractivos que tenemos para estar haciendo que la gente repita su visita. Pese al crecimiento en actividades específicas dentro del zoológico, los comerciantes ubicados fuera de este, cada vez observan cómo el negocio deja de ser rentable. Ya no hay negocio. Solo voy para vivir comiendo y pues no más. En la próxima entrega ofreceremos testimonios de los comerciantes de la zona que han sido golpeados con la baja de visitantes al zoológico Guadalajara. UDG Noticias, Celia Niño.